La procesión del señor Nazareno es un evento significativo en la vida religiosa de la comunidad de Ica. Los devotos se reúnen para expresar su devoción y fe, acompañando la imagen en su recorrido por las calles de la ciudad. Este acto de fe es un recordatorio de la importancia de la tradición religiosa en la región y un momento de unidad y reflexión espiritual para la comunidad. Con la banda no se cae y los dos crecen, rezan con devoción. Soy el señor Nazareno, que nos vemos en imágenes acompañadas de el lápiz marido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El retorno del señor Nazareno a la Catedral de Ica es un momento especial que ha simbolizado la conexión entre la fe y la comunidad. Este tipo de eventos religiosos desempeñan un papel importante en la vida de la ciudad, hizo un testimonio de la profunda fe y devoción de los iqueños. ¡Suscríbete al canal! 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 calle Libertad, donde incluso aquellos ciudadanos que tienen sus negocios en la zona se tomaron un momento para tomar fotos y videos, hasta que las puertas de la catedral se cerraron con el señor Nazareno en su interior. Gracias por ver el video.